¡Uy! ¡Qué bola acaba de sacar Lima! ¡Tremenda! ¡Qué bien había atacado Juan Martín Díaz! ¡Levanta el globo Lima! ¡Se apoya en la pared! ¡Mucho músculo de Pablo Lima! ¡Cuidado con el cristal! ¡Qué buen bloqueo! ¡Y otra bola buenísima! ¡Va a llegar el chaqueño Franco Estupasup! ¡A salvar esa bola! ¡Que también es una bala! ¡Una gacela! ¡Le pega con todo Agustín Gutiérrez! ¡Vuelve a salvar esa bola Franco Estupasup! ¡Intercambiados Lima y Estupasup! ¡Va a Lima con tranquilidad en el cruzado! ¡Intenta entrar Estupas para dar un poco de oxígeno a Pablo Lima! ¡Entra Agustín Gutiérrez! ¡La deja pasar Estupas! ¡Ya va a llegar Lima! ¡Lima por el cruzado la chiquita! ¡Le juega de nuevo Estupas! ¡El choque de voleas! ¡Levantase! ¡Esa bola también! ¡Esto está siendo tremendo! ¡Una bola también ahora de Juan Martín Díaz! ¡Se intercambian! ¡Carrerita de Pablo Lima para volver a la posición inicial! ¡Lima con todo! ¡Levanta ahí Juan Martín Díaz! ¡Y la juega! ¡Fuera!